Llega un nuevo Bricodomo Video A darle caña a Bricodomóticos Buenas a todos, Bricodomóticos Bueno, pues en el video de hoy vamos a hablar un poquito de bricolaje Estos sofás de jardín los compré en una tienda La típica tienda de muebles y tal, la hace un par de años que no voy a decir Y poquito después de acabarse la garantía Empezaron a romperse las fibras Tanto de la mesa, que me extraña porque está encima de cristal Pero bueno, es que la cosa es que si tocas la fibra Con hacer así un poco, se parte Con hacer así un poco y parte O sea, es como si, no sé si del sol o de qué Se hubiera deteriorado de tal forma Que se está haciendo trocitos Y esa igual El sofá está mejor Pero como veis ya está empezando por ahí A romperse Entonces tengo dos opciones O los tiro a la basura y me compro unos nuevos O tiro un poco de ingenio Y vamos a darle una segunda vida ¿Cómo vamos a darle una segunda vida? En mi tienda de bricolaje He comprado unos tableros de aglomeración Los cuales vamos a forrar con tela La que más impermeable tenían Esto es polipiel Que bueno, es una tela lavable y demás Y que bueno, filtra el agua lo menos posible No he encontrado otra tela que sea más impermeable que esa Por lo menos no la tenían allí Así que bueno, vamos a forrar las maderas con esa tela Y la vamos a usar simplemente para ponerla En la parte de arriba del sofá En la parte de arriba de este otro sofá Y en la parte de arriba de la mesa Cada uno con su tabla En el caso de este y de este Voy a anclarlo con tornillos por debajo Ya que tiene por la parte de abajo Tiene una estructura de hierro ¿Veis? Entonces voy a hacer un agujero ahí Y lo voy a anclar A través de eso De esa manera conseguiremos Darle una segunda vida A los sofás Y diréis Pero te va a quedar el asiento demasiado duro Para sentarte directamente encima de una tabla No, porque este sofá venía con Estos cojines Que son bastante Bastante gruesos De espuma En los cuales van a amortiguar bastante Y van a hacer que El sentarse ahí sea más cómodo Van a estar un pelín más duro que antes Porque Las fibras que lleva ahora Eso amortigua un poquito Pero bueno Eso, eso Darle una segunda vida O tirarlo directamente Así que nada Lo que voy a hacer ahora Es directamente Ponerme a forrarlos No tiene más que Poner tela toda alrededor Y graparlo con una Grafadora que tengo por ahí Y ya está En el sofá Lo voy a poner simplemente Superpuesto Porque no se va a mover mucho Y bueno Si veo que se mueve Pues en un futuro Le meteré tornillos por debajo Y ya está Y en este Pues sí Le pondré Los tornillos Bueno pues fijaos Ya tenemos bastante adelantado Hemos extendido la tela por el suelo Hemos presentado la tabla encima Hemos cortado el sobrante Y ya Con esta grapadora Hemos ido fijando Todos los laterales Hemos hecho ahí la esquina Ya os digo que yo no soy un experto tapizando Pero Pero bueno Me la sé ingenial Y creo que no me va a quedar Nada mal Fijaos Hasta ahí Y ahora lo que voy a hacer Ese pedazo Traérmelo hasta aquí Y me da para tapar la tabla entera Así que bueno Creo que va a quedar bastante bien Voy a terminarlo Y os enseño el resultado Bueno pues Como veis ya lo tenemos Tapizadito Esta es la parte que se va a ver La parte vista Y esta es La parte de atrás Bueno No es un tapizado Perfecto Pero bueno Yo creo que Ha quedado Bastante bastante bien Las esquinas y tal Así que bueno De todas formas Como va a estar ahí Encastado en el sofá No se va a ver Así que bueno Vamos a colocarlo En el sofá En su sitio Como os digo Está grande No la voy a atornillar De momento Ya en el futuro Se ve que se mueve mucho La atornillar Y nada Vamos a ello Bueno pues fijaos Como queda la tabla Ya puesta en su sitio Queda todo perfecto Queda justita Ya hemos probado Sentarnos y demás Y la verdad Que está fija No se mueve Así que de momento Se va a quedar así Lo que os digo Ya en un futuro Pensaré en En anclarlas Y veo que se mueve mucho Así que bueno Vamos a ponerle los cojines Que son prácticamente Del mismo color Y vemos El resultado Bueno pues Como veis Queda bastante bien Y es lo que digo Si veo que durante este año Empieza también a rasgarse por aquí Pues incluso me puedo plantear El año que viene Esporrar El sofá El sofá entero Pero bueno De momento Mientras aguante este año La verdad que por la parte de fuera Está bastante bien Así que Se va a quedar así Por lo menos Podemos usarlo y demás Y Pues ya está Vamos ahora Con los que peor están Bueno pues lo primero Que vamos a hacer Esta es la mesa Es con unas tijeras Unas buenas tijeras Vamos a cortar Todo alrededor Toda la parte Que está tan mal Vale Lo que quede suelto Lo que haremos Es que con Una pistola De De Pegamento caliente Lo fijaremos Aquí en los laterales Vale Por detrás Así de esa forma Quedará ahí fijo Y ya está Entonces luego ya Pondremos la tabla Esa encima Con la tela puesta Y demás Y esta Le pondremos unos tornillitos Para fijarla Y punto Así que venga Vamos allá Bueno pues me subí aquí A la terracita Que abajo ya hace Muchísimo calor Y bueno Como veis Lo que he hecho Primero es recortar Toda la parte rota Todo alrededor Vale Ahora lo que vamos a hacer Es con silicona Caliente Pegar todo alrededor Al hierro Luego haremos unos cuantos Taladros A los hierros De la estructura Para luego pasar Tornillos Y atornillar la tabla Al Y a los hierros Bueno pues Ya hemos pegado Con la pistola De silicona caliente Todo alrededor Vale Para que Una vez que esté La tabla puesta Al tirar por Por alrededor Y tal No se desprendan Las fibras Que se queden bien Ahí pegadas Vale Entonces ahora Vamos a coger el taladro Con una broca Para metal Vale Y vamos a hacer Pues un agujero aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Si acaso A lo mejor Uno en el centro Y a los lados Uno a cada lado Vale De esa manera La tabla quedará Perfectamente sujeta Y ya No se va a mover Así que bueno Vamos a Hacer el taladro En aquella igual Vale Este es el sillón De aquella en la mesa Así que Bueno Luego ya Vamos a Tapizar las tablas Igual que hemos hecho Con la sofá Y las pondremos Las atornillaremos Y hemos terminado Nuestro trabajo De restauración De los sofás Así que venga Vamos a por ello Bueno Pues ya tenemos Todo preparado Ya tenemos Las dos tablas Tapizadas No han quedado mal Para ser la primera vez Que hago tapizas De este tipo Y bueno Ahora solo nos queda Colocar la tabla Esta boca abajo Colocar el mueble Encima Y atornillarlo Así que Tendremos que Colocar Esta tabla Boca abajo Cogemos el mueble Y lo colocamos Boca abajo De tal forma Que coincida Con una mano Es complicado Así que ahora lo voy a hacer bien Y ya Únicamente Por los agujeros Que hemos hecho anteriormente Con el taladro Vamos a ir Atornillándolo Y ya está Ya con esto Quedará bien anclado Al sillón Y tendremos Un sillón Luego Ya para poder utilizarlo Así que venga Vamos a hacerlo Tanto en este Como en el otro Que tengo por allí fuera Y Bueno Ya os Enseño El resultado final Bueno pues Como veis Ya tenemos Los tornillos puestos Seis tornillos en total Y vamos a proceder A ver El resultado Bueno Pues fijaos Como veis El resultado Es bastante bueno Ya solo nos faltaría O ponerle cristal En caso de la mesa O ponerle El cojín Que va aquí En este sofá Y ya podríamos sentarnos Utilizarlo de mesa O lo que queramos Ha quedado Bastante Bastante bien Y bueno Pues Nos hemos ahorrado Un dinero Porque la verdad Que la tela Ha sido muy baratilla Las tablas también Y por poco dinero Hemos restaurado Unos muebles Que si los hubiéramos tirado Y hubiéramos comprado Otros nuevos Hubiera gastado Unos cuantos cientos De euros Así que Pues ya está Ya tenemos aquí muebles Por lo menos Para aguantar Un par de años O tres Esperemos Y si no son más Así que bueno Vamos a montar ahora la mesa Y ya os enseño Como queda todo En el jardín Pues Aquí tenemos todo terminado Bricodomóticos Como veis Una forma de darle Una segunda vida A unos sofás de jardín Que estaban ya Hechos polvo Para tirarlos Y fijaos Como la parte de fuera Estaba bien Solo poner una tablita encima Con un Con un telar Apropiado para El exterior Pues Tenemos Aquí Un sofá Prácticamente nuevo Así que nada Ya Si es verdad Que ya Hemos encargado Para poner una pérgola En el patio Entonces ya No le va a pegar Tanto el sol Para que se siga Se siga pasando La El plástico De De los sofás Así que nada más Pues Un vídeo más Espero que os haya servido Que os de ideas En caso de tengáis Un sofá parecido Y os esté pasando Algo Pues Ya está Así que Si os ha gustado Sabéis Dadle a like Suscribíos al canal Si no lo estáis Seguidme en las redes sociales Para cualquier duda Podéis mandarme Correos electrónicos Y Me despido de vosotros Seguidme también En el canal de Bonsai Un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós